Música Sean bienvenidos a un gameplay de Need for Speed Around Lo encontré exactamente hace algunos días Me gustó como juego, a pesar que es muy muy antiguo Pero los gráficos son muy buenos Y la serie y toda la historia es realmente emocionante Y te hace sumergir en una aventura que recorres a Estados Unidos Desde el oeste hacia el este En una carrera, en una competencia de sobrevivencia A muerte, lo que se conocía en juegos anteriores de Need for Speed Así que vamos a comenzar la travesía Estoy actualmente en la etapa 5 Debo llegar entre los primeros lugares Y soy el número 86 He recorrido 5 etapas Me hace falta 5 etapas para llegar desde San Francisco hasta Nueva York Así que vamos a ver cuál es el desafío del día de hoy Ok, tengo que ganar tiempo Lo más interesante es que todos los carros tienen nitro Con chip se activa el nitro Entonces vamos a jugar Como te das cuenta, en calidad gráficos Es muy buena, no es mala A pesar de ser un juego antiguo como hablé Significa que corre en la mayoría de computadoras actuales Por ejemplo, y tiene varios tipos Ahorita en esta no es una carrera con otros jugadores Pero sí es una carrera con tiempo para llegar como a tipo checkpoint Y lo interesante es que aquí no hay la opción Por ejemplo, aplastar R para reiniciar el juego Sino que tengo 10 tipos de reinicios Cada vez que pierdo me choco Y una vez que se reinicia pues se descuenta Y si ya llegué a la cuenta final Pues tristemente perdí Y me toca comenzar este como Este etapa Este evento de la etapa Entonces es muy muy interesante Y esperemos poder ganar el tiempo suficiente Y no salir de la carretera No sufrir un choque De verdad son muy malos Con los carros Los he chocar Constantemente Pero Es medio complicado aquí en la nieve Estuve jugando contra la lluvia Y mi carro estaba resbanando Muy muy mal Entonces Vamos a estar en esto Después de aquí me gustaría pasar por Microsoft Play Simulator Pero es un juego súper súper pesado Requiere muchos requisitos Y bueno la máquina de aquí Del centro de soporte No es muy buena La verdad no debería estar jugando Pero Es parte del pasatiempo Y choque Y aquí vamos a ver la parte de los reinicios Lo que comentaba De que voy a tener apenas solo 9 Los reinicios restantes Y bueno vamos a A darle Me quedan Mucho hecho Mi padre le gustaban los juegos de Need for Speed Pero jugar siempre dentro del carro Como podéis observar Pero yo La verdad Me confundo mucho Porque no veo por donde va mi carro Y me da miedo chocarme Entonces me toca jugar en Modo normal Y entonces Está lejos el checkpoint Y me choqué De verdad Es complicado con la nieve Por la velocidad Pero bueno Yo con este carro He llegado hasta 300 kilómetros por hora Espero no perder ninguno de mis checkpoints Porque necesitamos Necesitamos pasar a la siguiente etapa Si no vamos a estar Con muchos muchos problemas Ok Vamos a llegar Yo sé que sí Vamos vamos Bien Y lo interesante es que cada vez que uno Por ejemplo Supera a un contrincante Si supera sin nitro Gana bastantes puntos O si lo supera con nitro Gana Un 25 Entonces Es como los puntos van ganando Y van subiendo experiencia Y van ganando Pasando del nivel Yo Soy nivel 6 En esta etapa La etapa 5 Entonces me parece súper interesante Este Need for Speed Otra vez Voy a terminar Sin mis puntos Así que Voy a poner Un ejemplo Un ejercicio Daremos un cupón De 5 dólares Si termino Esta etapa Con menos de 5 Con menos de 3 Con más de 3 O sea Tengo exactamente 2 más Puedo equivocarme Si no No Y si paso Pues daré un cupón De 5 dólares Para tu activación O renovación Del hosting Y Para que puedas Activarlo También para recordar Que muy pronto En el canal Tendremos una serie Llamada Configurar PHTML Y no morir en el intento Va a estar muy muy buena Va a estar en Udemy Completa Con episodios Premium Y contenido de calidad Y todo Es una serie Para programadores Nivel intermedio En HTML SSS PSAS PHP Javascript Muy muy buena Te recomiendo Que te puedas Bastar el 4 de diciembre En el canal También ya se viene Blackfry Y estamos preparando Nuestras ofertas Para lo que es Renovación de hosting Pasé Y lo logré Vamos a tener Puedes dejar en los comentarios Con el hashtag Yo quiero mi descuento Y vamos a A responder Gané Entonces soy nivel 7 Y vamos a continuar Con la atrovesía Una más Antes de despedirme De aquí Entonces Porque tenemos que Seguir trabajando Ahora tenemos que Esperar Pasamos a otra etapa Vamos a ver Como se de Esta etapa De nieve Fue muy difícil El carro Derrapó mucho Rasbala mucho Por el hecho De que no tiene Mucho control Y la meta Es llegar a 300 kilómetros Por hora Es súper rápido El juego Para 300 kilómetros Por hora O sea Para mí A pesar de ser Un juego del 2014 Los gráficos Son excelentes No los puedo ver Si tienes la pregunta Estoy grabando Con una tarjeta Asus Nvidia De 2 gigabytes De ADR5 Muy muy buena Y básico Para las cosas De la casa Y las cosas De trabajo De juegos Pero mira La calidad gráfica Es como se veía El jugador Y todo eso Entonces Ahora vamos a Proceder A esta carrera Solo tengo Jugar contra un jugador Y ahí está adelante Lo interesante Es que si yo Lo supero a él Me va a dar Un pequeño Tiempo Para poder Continuar En la delantera Y decir que Lo he superado Si no No Entonces Es muy complicado Y estas curvas mortales No me gustan Cada etapa Tiene Cada meta De la etapa Tiene reinicios Entonces Va a estar Medio complicado Ese lugar Exacto Para poder Girar el coche Y vamos a tratar De superarlo Con nitro Hasta estar Lo más cerca Posible Ok Ahí viene La curva Entonces Tengo que Detenerme Más Tengo que Tenerme Con más Precisión Vamos Yo sé Que si podemos Puedo perder Esta etapa Va a ser Muy interesante Me da en pantalla El tiempo Del siguiente Oponente Entonces Yo sé Que en un tiempo Podría esperarlo Pero También si utiliza Nitro Él me supera Eso Muy bien Excelente Lo logramos No puedo creer Que resbala Patina el carro Aquí No importa Si chocamos Pero wow Hay unos deslaves De nieve Bien Muy bien Excelente Me chocó Pero Muy Muy Bueno La calidad Gráfica Me encanta Wow Si tuviera Un asiento Que girara Un volante Para Supergenial Y Entramos Al puento Soy sobreviviente Gané 250 puntos Y Estoy Adelante De mi Ponento Es para Acabar La La etapa Con éxito Ouch Aquí no patina el carro Tenemos que lograr 300 km por hora Pero es muy peligroso Conducir a esa velocidad Aquí En este tipo de etapa De nieve Ok Vamos 278 Tenemos que lograr Los 315 km Que es lo máximo Que puede llegar el carro Ahora La pregunta sería Si logro Los 315 Y Aplico Nitro Entonces Espero Poder alcanzar Una velocidad Más de 315 No creo que Se pueda Pero tal vez Aquí En este túnel Si se pueda Vamos Ese choque Me dolió Estamos cerca Falta 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 220 240 260 km Por hora Vamos 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 a lograrlo La técnica La técnica Es siempre Desacelerar Frenar Y Acelerar Haciendo la curva Pero no dañar Mi teclado Porque siempre soy mal A los dos Y termino dañando Los teclados Vamos 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 Yo sé que Si se puede Pero como yo sé Que aquí había Una curva No tal Eso Muy bien Vamos 150 170 170 Vamos No sé que Lo vamos a lograr Otra vez Porque ya Ya sé aproximadamente Dónde es Aquí vamos a frenar Y vamos a avanzar Ok Y vamos a acelerar Ok Muy bien Excelente Muy bien Excelente Vamos aquí El otro día Probé GT5 Pero Personalmente Fue muy Muy complicado Y muy largo Y dije Me voy por Niferspeed Lo veo más interesante Y más genial En cuanto a los carros Ok No voy a permitir No voy a permitir No voy a permitir que me supere Porque si él me llega a superar Voy a tener problemas Para ser primero Lo importante es recargar el nitro A veces no me importa que me supere Si recargo el nitro Y estoy en una recta Lo supero Por ejemplo aquí Como puedes observar Estoy cerca de él Y lo superé Y espero que sea Superación limpia No me dio el puntaje Me robaron Wow Wow O sea La forma que te hace sentir Es como que así No hay Parte final Ok Listo Estamos en la parte final Y vamos a superar Los 300 kilómetros Vamos Lo puedo 306 306 Muy bien 86 Y apenas superé Una posición 85 Y nos hace falta llegar Espero que podamos llegar Primero En un corto tiempo Wow Fue intenso eso Y gracias Por ver este Gameplay Espero que te haya gustado Vamos a seguir subiendo Gameplays Como te comenté Ganamos Entonces vamos a dar Un descuento de 5 dólares Para tu cuenta de hosting Dejen los comentarios Con el hashtag Y ya vamos A poder ganar Dale like Comenta este video Que más te gustó Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Y prepárate para la serie Que comentamos que va a estar Super super buena Mi nombre es Marco Antonio Y soy el marmuseo Y nos vemos Hasta el próximo tutorial Bueno Hasta el próximo gameplay Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!